Trabajo práctico que va a ser súper sencillo porque si lo hacemos demasiado especial o demasiado real va a ser muy difícil. Así que lo vamos a hacer en forma práctica, sencilla y hoy día lo vamos a comenzar y después lo siguen con los papás o con los hermanos mayores. No se preocupen en pedirle ayuda a ellos, ¿ya? Porque de repente pueden ayudar en alguna situación. Ahora les voy a presentar algo cortito. Me equivoqué, espéreme un poquito. Un video cortito que nos habla de cuál es el dinero chileno. Díganme ustedes cuando lo vean. ¿Está proyectando? Sí, se ve tío. Ya, entonces ahora se los pongo. Recuerden que este video también está en Lirme, así que si no lo ven bien lo pueden volver a ver a través de Lirme. Que hoy vamos a hablar sobre el dinero en nuestro país. Eso es sobre el sistema monetario. Usted me avisa tía para silenciar. Silencienme nomás. Nuestro sistema actual se basa en el peso chileno. Nuestra moneda... Se escucha bien, quizá más volumen ya. Y se abrevia con la fila CLP. Con esta fila tú lo vas a poder reconocer en cualquier parte del mundo, incluso si haces compras online, desde cualquier parte, para transformarlo a nuestro dinero, la fila es CLP. Bueno, nuestro sistema se mantiene en este momento con seis monedas. Dos de ellas están en proceso de eliminación. Y vamos a partir de la más pequeñita, que es la moneda de un peso. Esta moneda se caracteriza por su color grisáceo, plateado, y su forma octagonal. Por un lado, el alcello tiene el valor, un peso, y por el otro lado, tiene la cara, el perfil de Bernardo O'Higgins. Esta moneda está retirada ya. Por eso, incluso ya en los supermercados o en cualquier compra, se hace un redondeo para no necesitar usar la moneda de un peso. ¡No se escucha nada! ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Tal vez puedas comenzar una colección, dedicarte o convertirte en un numis. Traten de subirle el volumen, chicos, desde su computador o teléfono. A ver si se logra escuchar un poquito más. Sí, tía, yo lo tenía al cien. Tiene la moneda de cinco pesos. Yo lo tengo al cien y ahí lo escucho un poquito más fuerte. La moneda de cinco pesos tiene una forma similar a la anterior, con el número cinco en el lado del sello, pero es de color dorado. Y en la cara también lleva el perfil de Bernardo O'Higgins. Un poco más avanzado. Y ya esta moneda es una de las que más se usa, sobre todo en las compras o en dar el vuelto. Es la moneda de diez pesos. La moneda de diez pesos es redonda, de color dorado. Por un lado lleva el sello, la cantidad, digamos, el número diez, rodado de laurelo. Y por el otro lado también cuenta con el perfil de Bernardo O'Higgins. Sigue en valor la moneda de cincuenta pesos. Esta moneda no es redonda, es de un color más marrón café. Tiene por el lado del sello, el número cincuenta, los laureles. Y es la última de las monedas que también lleva el perfil de Bernardo O'Higgins. Tú sabes que Bernardo O'Higgins es uno de los principales personajes de la historia de Chile. Bernardo O'Higgins es considerado el padre de la patria. Nacido un 20 de agosto en la ciudad de Chile. Y en todas las ciudades de Chile vas a encontrar alguna calle en su honor, plazas, etc. Colegios. Y también el banco central de nuestro país lo ha dejado honrado en estas monedas. Con un valor un poco mayor, el doble de lo anterior, tenemos la moneda de cien pesos. La moneda de cien pesos es una aleación o está formada visualmente incluso por dos materiales distintos. Es redonda. Por un lado tiene el sello de los cien pesos y el escudo de Chile con el lema. Y por el otro lado representa a una mujer mapuche en honor a nuestros pueblos originarios. Y por último, la última de las monedas que está actualmente en vigencia es la moneda de quinientos pesos. Suba el tiro cinco veces el valor de la moneda anterior. Esta moneda, la de quinientos pesos, también tiene dos metales en su estética. Pero es cambiado de posición. El dorado va al centro y el placado hacia afuera. Por un lado tiene los quinientos pesos y el borde con los laurelos. Y por el otro lado tiene la cara del cardenal Raúl Silva Henriquez. Que fue un personaje religioso muy importante en la historia moderna de nuestro país. Vamos con los billetes. Los billetes en Chile se han ido modernizando también en su material y en su diseño. También en la tecnología que es la que está fabricada. Y los billetes tienen la particularidad de que por una de las caras muestran a un personaje histórico. Y por la otra cara muestran rasgos naturales del país. De paisaje y también de fauna y flora. Vamos a partir por el billete más pequeñito. O el de menor valor en realidad. Y es el billete de mil pesos. En el billete de mil pesos es de color verde. Y por un lado tiene el retrato de Ignacio Carrera Pinto. Y por el otro lado uno de los paisajes más reconocidos de nuestro país. Que es el de Torres del Paine. También se aprecian un par de guanacos en esa imagen. Le sigue el billete de dos mil pesos. El billete de dos mil pesos por un lado tiene la imagen de Manuel Rodríguez. Y por el otro lado de las reservas, las nalcas. Y también podemos apreciar ahí un hermoso ejemplar de una araucaria. El billete de dos mil pesos es de color morado. Cada billete es de un color bien específico. Que logra una detección o una identificación bastante rápida. Luego seguimos con el billete de cinco mil pesos. El billete de cinco mil pesos tiene el rastro de nuestra premio Nobel Gabriela Mistral. Es de color rojizo. Y por el otro lado muestra una imagen del parque La Campana. Parque Nacional La Campana. El siguiente billete que es en valor es el de diez mil pesos. El billete de diez mil pesos es de color azul. Y por una cara muestra a don Arturo Pratchacon, héroe naval de nuestro país. Y por el otro lado una imagen de uno de los parques más extremos, más hacia el sur de nuestra provincia, el parque Agostino. Y también hay una imagen de un bello cóndor surcando los cielos. Y por último el billete de mayor valor es el de veinte mil pesos. Por un lado podemos ver ahí representada la imagen de don Andrés Bello. Que a pesar de no ser chilena, que era venezolana, es importantísima en la historia sobre todo de la educación en Chile. Y por el otro lado una imagen del norte con el salar de espires y unos flamencos volando. La particularidad de los billetes de nuestro país es que algunos están hechos en polímero plástico y otros de mezcla de algodón. De una mezcla que es solo fabricada para hacer billetes. Además, nuestros billetes van creciendo en tamaño como van creciendo en valor. Y tienen intereses también signos para ser reconocidos para personas no videntes. Espero que recuerdes, practiques y busques también el uso de cada uno de estos billetes. Ya chicos, ¿pudieron ver el video? Miren, más que nada no era tan importante escuchar a la persona, sino observar. ¿Pudieron observar los billetes? Sí, tía, pero ya no escuché nada. Sí, tía, tía, le pudo subir al 100 para poder escuchar. Sí, ¿saben qué? El video no tenía una muy buena resolución de sonido porque yo traté de ponerlo al máximo y no tenía más. Pero no importa, chiquillo, porque la idea era ver los billetes. Entonces, nosotros tenemos una buena cantidad de billetes acá en Chile. Tenemos del billete más bajito hasta el billete más grande. Y ojo que ahí la persona dijo algo súper importante que es vital. Los billetes van creciendo. Es decir, el billete de 1,000 pesos es más chiquitito que el de 20,000 pesos. Porque el billete de 20,000 pesos vale mucho más que el billete de 1,000 pesos. Tía, también, con 1,000 pesos, la cantidad de 20,000 pesos. Sí. Chiquillo, eso, muy bien, Maite. Estás mostrando ahí el billete. Chiquillo, y una pregunta. Muy bien, Maite. ¿Nosotros podríamos hacer billetes como esos billetes? Sí, tía, también lo podemos imprimir. ¿Imprimir? Díselo, Domín. Pero van a hacer billetes para poder pagar. Igual, igual a los billetes que nosotros usamos para pagar nuestra cuenta, para pagar las deudas o comprar algo. No van a hacer billetes para pagar porque van a hacer billetes. Van a hacer billetes muy bien, Julieta. La misma copia, pues, con copas, con copas, con cosas imprimiéndolos, esos delitos. Ya, entrecrito un delito. Muy bien, maite. Chiquillo. Realmente, ¿no? Nosotros no podemos fabricar billetes porque los billetes nos entregan un valor. Y si nosotros hacemos billetes, estaríamos cometiendo un delito. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una especie de billete para poder jugar con las cantidades, con los dineros. Además de que nosotros, como personas, que somos parte de una sociedad, tenemos que saber usar el dinero. Porque, ¿a quién de ustedes le va a gustar que lo hagan leso en su sueldo y le paguen menos? No, no, no. Cierto. Nada, 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 ¿cierto? Ya. Uno puede hacer así billetes, pero uno no puede pagar con eso. Así sería un delito. Pero si lo hace, si lo hace y no hace nada con ellos, ya no pasa nada. Claro, si no lo utiliza, claro. Claro, ¿qué es lo que nos vamos a utilizar en el comercio? Lo vamos a hacer más que nada para nosotros aprender a trabajar con el dinero para que lo puedan utilizar el dinero. Tía, tía. Yo les pedí unos materiales. Vamos. Tía. Tijeras. ¿Tienes por ahí tijeras? Sí, ahí están las tijeras. Yo sí tengo, tía. ¿Quiénes algo? Un lápiz. Es tipo. Yo quería decirle algo. De colores. El tiro, el tiro. Un momento. El... ¿Tía de todos los billetes? O... Vamos a tratar de hacer un ejemplo de cada uno. Y después vamos a hacer más en uno. Y hojitas cuadriculadas de cuaderno. De cualquier cuaderno, chiquillos. No puede ser de un cuaderno viejo, de un cuaderno usado, lo que ustedes quieran. Y una regla que tiene en regla. Tía. Yo como no tengo regla, miren lo que aproveché. Excelente. Mi regla se me quebró. Entonces, esto, que es una tarjeta, me sirve para usarla como regla. Así que les puede servir. Si no tienen regla, un elemento liso y derechito les puede servir como regla. Tía. ¿Qué pasa cuando tengo el papel de cuaderno, la cuaderno, rato? En otra hojita nomás lo puede hacer. Tía. Tía. ¿Mmm? Tía, tiene que ser de cuaderno la hoja de cuaderno. De cuaderno no, porque si no... Tiene cualquier cuaderno. Suelta. No, tía. Suelta. 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 Puede ser una hoja de cualquier cuaderno. Tía. Maite, te escuchamos. Antes nosotros hacíamos dictado. Yo este cuaderno lo encontré por ahí. No tenía casi nada. Entonces, este voy a ocupar. Claro. Excelente. Muy bien. Yo también encontré un cuaderno que estaba viejito, pero tenía hartas hojitas. Así que se ocupe. Ya. Chiquillos. Vamos a fabricar billetes, pero para trabajar en matemáticas. Recuerda, ¿ya? Como les dije, la idea es que tengamos lápices de scripto o plumones. Si no tienen lápices de scripto o plumones, pueden usar lápices de colores. Lápiz mina, goma de borrar. La persona que necesite hacerlo, tenga duda o le dé un poquito de miedo a trabajar con los plumones, puede usar lápiz mina, goma de borrar. Tía, quería contarme algo. Diga. Te escuchamos, Vicente. Es que en otro país parece que existe el billete de un millón de pesos o un millón de no sé qué cosa. Puede ser. Sí, en otro país es el billete. Sí. Sí, pero tiene otro valor. Es distinto, Vicente. Un millón de pesos, por ejemplo, un millón de pesos de Venezuela, acá son más o menos unos mil pesos. Entonces, allá le hablan de millones, pero son equivalentes a nuestro valor alrededor de mil pesos. Esa tía, Vani. Ya, ya. Un costumón es que pude recoger. Ya, tranquilo. Ya. Entonces, Santiago, lo que tengas. Un millón de pesos. Y también los verdes y los negros, miren. Ya. Tequillo, los micrófonos se acoplan. Así, silencian. Ahí sí. O un elemento recto para hacer las líneas. Páginas de cuaderno cuadriculado de cualquier cuaderno. Para realizar la moneda se pueden utilizar monedas de 10, de 50, de 100 y de 500 pesos. Ahora no vamos a hacer las monedas porque las monedas son más complicadas de hacer. Así que ahí les voy a decir que le pidan ayuda a los papás, como dice acá. Ojo, recuerda que puedes pedir ayuda a tus padres o a un hermano o hermana mayor o a un adulto. Sobre todo con las monedas porque las monedas es más difícil ya que hay que tener buen pulso, etc. Ya, pero las monedas las pueden cargar así con un lapicito. Ponerlas atrás de la hoja y pintar y te queda lista la moneda. Les voy a hacer una mientras tanto. Ya. Vamos a hacer. Así, tía. Vayan, vayan a su cuaderno cuadriculado. ¿Lo tienen por ahí? No creo que todo el verde en el segundo. Tía. Dígame. Así es, hay que pintarla. Claro. Ya, y miren. Hagan recuadros como sale ahí. Tía se ve. Tía, ¿lo puedo hacer con el plumón? Sí, porque tengo regla. Si te sientes seguro, lo puedes hacer al tiro con el plumón. Si no te sientes seguro, no. Pero si sientes que lo puedes hacer bien con el plumón, sí. Son diez cuadritos en forma horizontal y cinco cuadritos en forma vertical. ¿Qué? 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 Diez y diez, chicos. Cuenten diez cuadritos. Diez cuadritos. Y son diez cuadritos para el lado, cinco cuadritos para abajo. Y les va a quedar de esta forma. Miren. ¿Qué es perdido? Ahí aparece, ahí aparece el, en la pantalla. Miren. Así les va a quedar. Tía, ¿de cuántos cuadritos tienen que ser? No escuché. Diez cuadritos para el lado y diez cuadritos hacia abajo. Les va a quedar un rectángulo de diez cuadritos para el lado. Tía, ¿y se puede poner, por ejemplo, si tienes un billete en la hoja y ponerlo así? Sí, también. Pero recuerda que la ponen en la hoja y si quieres ponerlo solo, no hay problema. ¿Vieron mi moneda? Tía. Tía. ¿Cuánto has visto? Tía Fanny. Tía Fanny, yo que no tengo el papel cuadriculado, así que la voy a hacer de cinco. Háganlo con reglas. Con reglas, claro, como te quede más fácil, Renato. Y háganlo como ustedes lo estimen conveniente. Miren, ahí saqué la presentación y estoy mostrando. Por ejemplo, chiquillo, yo encontré un cuadro universitario. ¿Hay que hacer todos los billetes? Ojalá. Me pusieron tantos cuadritos en un, en un con la hoja. Pero, por ejemplo, si al cuaderno ustedes es más pequeño, pueden que le quepan menos cuadritos. Ya. Menos cuadritos. Niña, miren, es una moneda. Excelente. Aquí está la moneda. ¿Qué tiene que ser desde cero al diez? ¿Cómo, mi niño? Que desde la regla tiene que ser del cero al diez o del uno al diez. A ver, si no tienes cuadritos, conviene hacerlo del cero al número diez, que son diez centímetros, y hacia abajo, hazlo del cero hasta el cinco, de cinco centímetros. Muy bien, muy bien, Ezequiel. Sí, sí, bien, bien, Ezequiel. Bien, Aníbal. Comiencen a recortar los de paco, lleno, remate. Otra. Con cuidado, recortar. Comiencen a recortarlo con todo bien, 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 bien. Pero, ¿me alcanza uno nomás y después lo puedo hacer aquí? De todas maneras, sí. Sí, voy a recortar. Y le voy a escuchar a la Maite. La Maite tiene una cosa con los... Maite, dinos. ¿Después tú, él te va? Mis cuadritos son más pequeños. Ah, mis cuadritos son muy pequeños. Maite, hazlo. Maite, hazlo de veinte cuadritos para el lado y diez cuadritos para abajo, porque los tuyos son más chiquititos. ¿Así, tía? ¡Excelente! Y les van a quedar sus hojitas así. Y, tía, ¿cuándo es que lo buscas a hacer? Ah, después tienen que buscar ciertos colores. Como color verde. ¡Excelente! ¿Otro color podrían buscar? ¡Tía! ¡Blanco! 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 Y después hago otro. ¡Sí, mi niña! ¡Estás muy bien, Domi! A verla, Maylen. ¡Blanco, Maylen! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Eso, bien! Me cortará ahora. Una cosa de... Me cortaré así. Me cortaré así. Dos cuadritos. ¿Con qué hagan? Porque hoy día no los vamos a poder hacer todos, 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 la cantidad que necesitamos. Pero por lo menos vamos a hacer un ejemplo de cada uno, ¿ya? Entonces tienen que hacer cinco, por lo menos cinco de estos cuadritos, ¿ya? Casi me caigo. ¡No! ¡No se me vaya a caer! ¡No tengo ganas de pie! ¡Para atrás! ¡Ya, mi niña! La persona que tenga estos... La persona que tenga... Tía, Fanny, lo siento por llegar todo. No te preocupes, Renata. Tranquila. Sí, la voy a dejar presenta ahora. ¿Puedo pintar todo el billete? No, espérate. Apurete, parecuete, cinco panes y un chupete. Espera. Renata, te voy a mostrar lo que estamos haciendo, ¿ya? Yo le estoy haciendo las imágenes del billete. Renata, estamos haciendo rectángulos en esas hojitas que yo les pedí, hojas cuadriculadas de cualquier cuaderno, que son diez cuadritos para el lado en forma horizontal y cinco cuadritos para abajo en forma vertical. Mi hoja es muy grande, por eso me cubrieron tanto. Si no alcanzo el espacio, ¿lo puedes hacer en otra página? ¿No? Obvio. Ocupen todas las páginas que necesiten. Por eso les pedí que parten. ¿Ya? Por lo menos vamos a hacer cinco. Renata, ¿lo pudiste ver? Ya. Ocupa mi cuadro. Ya. Entonces, la persona que ponga cinco de estos. ¡Así, sí! ¡Súper! ¡Oh, que está millonario este hombre! ¿O quién es? Ya sé, Florencia está muy millonaria. Ya. Chiquillos, los que tengan cinco de estos cuadritos. ¡Ya, Dani! ¡Muy bien, Vicky! Cinco, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Sí, ya me faltan! ¡No! ¿Y tengo más? ¡Lo voy a hacer! ¡Ven, ya, Dani! ¡Ya, tranquila! ¡Ya, Dani! ¡Qué le pasa a la noe! ¡Te escuchamos, noe! ¡Sí, la comida, Dani! ¡Soy millonaria! ¡Estás a todos millonarias! ¡Oh, están todos verdaderos esos! ¡Eso es mi tía! ¡Sí! ¡Sí, como que me voy a ir a la casa a la noelia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Peguillo, ¿no? Recórtenlos por lo menos cinco de estos rectángulos cortaditos. Cinco. Renata, silencia tu micrófono que se acopla. ¡Madre mía, güey! ¡Mire la Vicky también! ¡Está millonaria! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Uy, tía! ¡A ver, a ver! ¡La Monce, muy bien! ¿Cómo trabajas? ¿Cómo van, chicos? ¡Muy bien! ¡No creo que con su... ¡Buen día! ¡Me faltaba... ¡Ay, yo estoy en... ¡Tía, me faltaba hacer la mena! ¡Tía, a donde tengo un... ¡El Vicente! ¡No tengo que ir haciendo así! ¡Tú es muy grande! ¿Cómo va el Vicente? ¡Hola, Rafa, tía! ¡¿Cómo va la Rafa?! ¡Se vuelve a dar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Rafa! ¡A la... 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 ¡Dígame! ¡Bien! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Veo a la... ¡A la Vicky! ¡Ya, chiquillo! ¡Los que ya pudieron... ¡Mira el... ¡Ah! ¡Pero esos son... ¡Sí! ¡Los que ya pudieron recortar ya sus cinco... ¡Tienes que buscar los siguientes colores en plumones o lápices de scripto o lápices de colores! ¡Verde! ¡Morado! ¡Naranjo! ¡Naranjo! ¡Sí! ¡Naranjo! ¡Rojo! ¡Y azul! ¡Sí! ¡El de 20! ¡Veo! ¡Veo! ¡¿No tenemos azul! ¿Puede ser celeste? ¡Sí! ¡Sí! Verde, morado, naranjo, rojo y azul ¡Ya, chiquillos! Tomemos una de estas hojitas ¿Quién se acuerda de qué color o quién puede ver por ahí de qué color es el billete de mil pesos? ¡Verde! 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 ¡Ya! ¡Excelente! Tenga su lápiz o plumón verde ¿Y cómo se escribe mil? ¡Un uno, un punto y tres cero! ¡Y cero! ¡Y cero! ¡Y cero! ¡Excelente! Le hice los detalles a los mil pesos ¿Puedo pintarlo ahora? Sí Los tipos de B es para que se hagan diferentes Este más clarito y este más... ¿Ah? Pero si lo vas a pintar, Renato, píntalo suavecito Porque si no te puede quedar en cero marcado Ya Siguiente No, me quedó con el marcado No, me quedó con el marcado No, sí, va a romper ¡Ya! ¡Bien! 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 A ver, pero le faltó el puntito parece a los del regalo A ver, ¿está todo? ¡Ah! Esto me falta, Renato Un uno Un puntito Y tres cero Ahí está bien ¿Y el signo peso va a ti o no? ¿El signo peso? ¿Y ellos se han fijado si va el signo peso o no? ¿Y el signo peso? ¡No! ¡Y ya! ¡Y ya! Ahí sí, ahí tiene el puntito ¡Bien, Renato! ¡Bien! ¿El signo de opal? ¿Signo peso? ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! Chiquillo está cantando Es que se acopla, se acopla No se escucha lo que dice la tía Silencia los micrófonos ¿Cuál signo peso? Chiquillo, no dice el aníbal, no No va el signo peso El signo es aníbal Muy bien Va solo el número Y el número, en este caso, es del billete de mi Es un 1.30 Se lo ponen en una esquinita Y en la otra esquinita Y por el número ¿Se nota? ¿Se nota en la cámara? No, porque no se escribe con palabras, Renato En una puntita En una puntita, en palabras, tía El billete Por lo menos el de sí Hay que poner el 1.30 Pero ahora es el 1.30 Vamos a trabajar con el 1.30 La cantidad No con las palabras Trabajemos con la cantidad Tía, hay que poner el 1.000 en la cuarta Tía, hay que poner la cantidad de peso por los dos lados Tía, ojalá Tía, ojalá Tía, ojalá Tía, ¿tía el mismo billete de 1.000? A ver el de la Maylene A ver el del Roberto A ver el del Roberto ¿Cómo va el Roberto? Me está tomando Bastián, ayuda Ya, muy bien, Renato El Bastián quería decir algo Bastián, amiga Vas muy bien, Bastián Chiquillo Tomen otro ahora Otra hojita Dejen el billete de 1.000 aparte Ahora tomen otro nuevito ¿Quién se acuerda de qué color es el billete de 2.000? Morado Morado Excelente Tomen tu lápiz morado ¿Qué es lo que pasa? Tía, no se lo han descartado Morado Tía, por favor Un grado Un grado Sí, ya Un grado Un grado Un grado muy fuerte ¿El juguete? Ya No, el más oscuro. Ya, porque es que es el más oscuro. Claro. El de 2000, donde aparece Manuel Rodríguez. Nuestro grano héroe. ¿Y alguien sabe quién es el hombre que está en el billete de mil mientras lo están escribiendo? ¿En el de mil qué me parecía? Ignacio Carrera Pinto. Muy bien. Y se ganó la estrellita. Se ganó el peso, tía. Y entregué el billete. Espectacular. Porque mucha gente no lo conoce, tía. El de mil no lo conocen. No. Ignacio Carrera Pinto es un tremendo héroe que murió por la patria, por nosotros, en la batalla del Pacífico, en la guerra del Pacífico. Y ahí pensando que la gente compra con los billetes de mil y no va a saber quién es. Claro. Exacto. Mucha gente no sabe. Ni siquiera el de dos mil no conoce nada. Hay gente que lo tiene, no más. Se compran comida. Tía, yo solamente... Se compran comida. Se compran comida. Que dio la vida por nosotros en la batalla de la Concepción. que era la guerra del Pacífico. Y ya. Yo solo conozco los billetes. Pero ahora estamos aprendiendo, ¿viste? Ya, chiquillo, ahora tomemos. Bien, Maylen. Ahí, en la Maylen ya tiene el de dos mil. Excelente, Maylen. Yo me base. Ahora lo puedes pintar por lado. Bien, es el mío. Ya. Muy bien, la Coni. Cortaré. Bien, chiquillo. Vamos al billete de cinco mil. ¿Qué color tiene el billete de cinco mil? Naranjo. Rojo. 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 Ahí sí. Miren, yo tengo uno. El único que tengo. Cinco mil. Tía. Lo único que me está haciendo. Ahí está, ahí está. Tía, yo tengo color medio rojo. Es como rojo con naranja y color rojo, rojo. Rojo, rojo. Porque si no se te puede confundir con el otro, ¿qué es la roja? Tía, con el cinco mil es este que es de tu mamá. Es de cuatro colores y hay de distintos. Pues, mire, por ejemplo, estos son casi iguales. Uy, ¿verdad? Los que están un poquito más oscuros para que no te confundas con el después de 20 mil. Sí, sí. Claro. Bien rojito. Rojo. ¿Qué es rojo? Tía, excelente. Tía, naranja, naranja medio rojo y rojo rojo. Tía, vamos a pensar, Elisa. Elisa estaba preguntando algo. Tía, te escuchamos. Yo diría que el rojo es rosado. Ah, bueno, también puede ser un poquito si no tiene el rojo. Ojo, puta. Diga. Después que pusimos todos los números, los pides, hay que pintarlos todos del mismo color. ¿Qué? Sí, tú me lo terminó. Ojo, miren, qué buena la pregunta que hizo Sebastián. Muy bien. Sí, Fanny. Sí, yo. Muy buena la pregunta de Sebastián. ¿Por qué? Porque si los van a pintar, píntenlos con lápices de colores, no con el plumón. Porque con el plumón se les va a borrar el número. Entonces, píntenlos con lápices de colores. ¿Ya? Ya. A ver, yo quiero ver algunos trabajos. A ver. La pía con la noe. A ver, yo que los veo a todos. Enfóquenla a la cámara. Sí, yo lo puedo hacer. Ya la pía. De muy verde. De verde. De verde. Uno más clarito y uno más oscuro. Y se distinguen bien. Bien. Veo el de la Julieta. Veo el de la Maylene. Excelente. Excelente. A ver. El de la Noe. El de la Leo. A ver, Leo. El Noe es tuyo. Rafita. La rama. A ver. Bien. 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 En cada esquina ponen los cinco mil. Mira. Así como lo tiene la tía. Rafi, ¿qué me pasó? Sí, yo tengo. No tengo. No encuentro el rojo. Y tengo dos. Mira. Rosadito. Píntalo por mientras. Píntalo por mientras con el rosado más oscuro. Y después, cuando encuentres el rojo, lo remarcas con el rojo. Ese es Rafa. Ese es Rafa. Tía, muestre su billete para que lo vea la Monse. Para que lo ponga aquí en las cuatro esquinas. Mira, Monse. Monse, mira el de la tía. Lo tiene en las cuatro. Lo tengo al revés. Ahora lo tengo bien. Ahí y al otro lado, mira. En los cuatro lados dice cinco mil. Bien. La Magda, a ver, Magda. Acércalo más a la cámara. Ahí. Bien. Bien. No se acuerda de qué color es el billete. bien rosa azul azul y a faltar tónico se escribe igual que mil no se pone un 10 un punto y 3 cero muy bien, en total son 4 cero ¿cierto? o celeste, también puede ser celeste es un 1 4 ceros y como dijo muy bien la jugueta un 10, un punto y 3 ceros a ver a ver a ver ¿cómo va la Maite? a ver Maite, muéstrame tu billete estoy haciendo de 10 mil pero tengo estos a ver muéstrame lo que ya tienen listo muy bien Maite excelente ahí está, se quedaron super bien acuérdate que es la esquina donde tenemos que escribir el valor bien Julieta excelente ahí está 10 mil la Domi bien Aníbal la Leo a ver Leo muéstrame el billete ¿cómo va? bien Aníbal 10 mil sí Aya tiene la flor muy bien Maite bien flor 10 mil también ya chiquillos vámonos al último una hojita blanca otra ¿ya se acuerda de qué color es el billete de 20 mil? el que casi nadie conoce naranja con naranja excelente ¿y cómo se escribe 20 mil? 20 creo excelente un 20 ¿ya lo hice? no ¿qué te pasó? ya tía excelente tía yo no tengo naranja no te preocupes hazlo a ver ¿cuál es el color más parecido a naranja que tienes? ya hazlo con ese pero después acuérdate de colocar pintarlo naranja buscar un naranja después y pintarlo ¿ya? ya ok tía ya terminé excelente es un 2 sí es un 2 bien 20 mil muy bien bien ahora yo les voy a mostrar cómo hacer las monedas pero aquí yo les voy a decir que se ayuden con los papás o con algún hermano o hermana mayor porque es más complicado hacer las monedas una forma como lo hizo la tía Monse excelente es hacerlo así como ella lo está poniendo miren es como calcarlo si lo hacen así tienen que pintarlo para que se note otra forma otra forma otra forma de hacerlo es tomar esas monedas y hacer un círculo un círculo con ellas se los voy a mostrar al tiro al círculo al tiro se los muestro en seguida ahí se ve tía ahí se ve tía miren aquí se pueden ayudar una forma con la tía Monse y otra también es ir haciendo los círculos chiquillos aunque en el video se mostraba la moneda de un peso y de cinco pesos esas monedas ya desaparecieron de nuestro sistema monetario por lo tanto no las vamos a hacer porque ya no se utilizan en la realidad vamos a tener la moneda de diez pesos la de cincuenta pesos la de cien pesos y la de quinientos pesos tía ahora la moneda está de diez a quinientos sí chiquillos y en esta misma presentación se va a estar en Lirmi así que la pueden hacer en Lirmi tía Fanny dígame eh ¿pueden hacer la moneda también en cartón? excelente mi niña si quieres hacerla en cartón mejor aún porque así te duran más chiquillo en esta presentación yo les voy a dejar a ustedes para los papás los que quieran hacerlas como más reales dibujos de las monedas y también les voy a enviar un también un activo donde también salen dibujos reales de los billetes para el que quiera hacerlo aún más real es como obligatorio hacer las monedas mira las monedas sí le damos unas diez monedas de cien diez monedas de cinco de diez unas cinco monedas de cincuenta y unas cinco monedas de quinientos porque vamos a ir trabajando con ellas en la próxima vez que nos veamos tía yo les voy a poner después las cuantidades que tienen que hacer para que trabajemos después ¿ya? así que no se compliquen yo aquí hice una moneda cinco monedas de cincuenta cinco monedas de cincuenta cinco monedas de quinientos yo si me quedan las cosas que son tantas y conocen los colores ya hoy día el trabajo era netamente práctico divertido ¡guau! ¡ay! está don Ignacio que ha repitido ya se puede venir y también tengo y es feliz no puede pero no puede venir tienes tu billete tan valorado a don Andrés bello ¿cuál lo puede buscar mi chiquillo chiquillo hoy día la clase era que pudiéramos hacer este material para que después podamos trabajar yo ahora con la tía los vamos a buscar porque nos tenemos que ir a clases nosotros nosotros también tenemos nuestras clases en la reunión después yo les voy a enviar las cantidades de billetes que tienen que hacer ¿ya? de monedas vayan haciendo de a poquitos no se estresen y si quieren las van pintando también pero ojo les conviene pintar no con lápiz escrito sino con lápiz de color para que así no se les borre el escrito el numerito del escrito ¿ya chiquillo? ahora me despido para que puedan descansar y no como mañana nos vemos ya ¿ya? ¿ya? Gracias.